Ya llegó la cuarta jornada del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX Femenil, aquí una semblanza de lo que nos espera. León, luego de conseguir frente a Atlas su primera victoria de la competencia, querrá seguir sumando en la siguiente cita, donde recibe a Santos Laguna, que con solo una victoria está necesitado de puntos. Pumas, con cuatro puntos en la tabla, visita en el puerto a las Tiburonas Rojas que a pesar de caer frente a las Águilas de la América en la fecha 3, han iniciado de clausura con el Piedere. En Querétaro, Gallos Blancos, con solo un punto acumulado tras su empate frente a Chivas Rayadas, actual campeón de la competencia, será el anfitrión del encuentro con Tigres, que figura como el único invicto con su 3 de 3. Duelo de tapatíos nos espera en Zapopan. Chivas y Atlas se medirán en el campo por 3 puntos y por el gusto de pasarle por encima al combinado rival de toda la vida. Instaladas en el tercer puesto del grupo 2, con 6 puntos, Rayadas de Monterrey reciben en el barrial la visita de las centellas del Necaxa, que al momento cuentan una victoria y dos derrotas, que las tienen en el sexto lugar del mismo grupo, así que les surge ganar. Cruz Azul y América disputarán un partido de esos que está prohibido perder. Las Celestes le ganaron a Pumas, empataron con Toluca y vieron su primera derrota frente a Pachuca. Las Águilas, por su lado, iniciaron el certamen perdiendo frente a Toluca y le ganaron a las Tuzas y a las Tiburonas. Las Diablas, puestas en el primer lugar del grupo 1, con 7 puntos, no querrán dejar de sumar frente a Monarcas Morelia, que no conoce la victoria en lo que va del torneo y le urge sumar para despegar del fondo del mismo sector. Xolos Femenil, en octavo lugar del primer grupo, con un punto, visita en la bella y rosa a Pachuca, que no ha tenido un buen inicio de la competencia. La tabla general está tomando forma. Los primeros lugares jugarán para permanecer en la cima y los de abajo pelearán por escalar peldaños.